Yo, yo sí estaba con ganas de hablar, y mucha. Lo que tengo que decir, en primer lugar, muchas gracias por creer en nosotros. Sin vuestro apoyo jamás podríamos ganar esta copa tan bonita que está aquí con nosotros. Y un orgullo, un orgullo muy grande por vestir esta camiseta blanca que me quedo de puta madre. Y la verdad que estoy muy feliz, y hoy estoy hablando, pero también quiero cantar, ¿vale? Así, así, así ganó Madrid, así, así, así ganó Madrid, ¡Stu!